Antes de empezar, quisiera resumir la presentación de nuestro hermano Zúñiga, la de Aníbal. Todo esto se resume en que Cuba es un Estado fallido, evidentemente. El modelo político, económico, social ha fallado, le ha fallado al pueblo de Cuba. Le falló a las propias personas que confiaron desde un principio en esa revolución y que sinceramente ha sido un fracaso. A mí me toca la parte quizás un poco fea de toda esta situación, que es plantear a los trabajadores cubanos, a las personas que nos escuchan dentro de Cuba, cómo es que funcionan las estructuras de la Central de Trabajadores de Cuba y cuál es la incidencia que ha tenido a nivel internacional y por qué, como Aníbal expresaba, por primera vez en 62 años logramos ir a la Organización Internacional del Trabajo, logró ir la Asociación Sindical Independiente de Cuba con su líder, con Iván Hernández Carrillo, una persona que de forma diaria es asediada, es agredida, es reprimida por parte de la gente de la seguridad del Estado, se logró ir a la Organización Internacional del Trabajo. Se logró ese triunfo y se logró arrebatarle el monopolio a la Central de Trabajadores de Cuba y al régimen cubano dentro de la OIT. Eso nunca lo han planteado ellos en ninguno de sus medios de prensa. Nunca han dicho que tienen un caso pendiente entre la Organización Internacional del Trabajo y que le están pidiendo la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el Comité de Libertad Sindical y también en los cuatro reportes como bien expresaba Aníbal, se le está solicitando al régimen cubano la aceptación, el reconocimiento de la Asociación Sindical Independiente de Cuba como una organización que verdaderamente es una opción a la Central de Trabajadores de Cuba. Eso es lo que a ellos nunca le pueden perdonar a la Asociación Sindical Independiente y específicamente nunca le van a perdonar a Iván Hernández Carrillo. Por eso es importantísima la solidaridad de Alternativa Democrática Sindical de las Américas, de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, de todos los trabajadores del mundo y de todas las organizaciones que de una manera u otra tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Iván tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iván es premio a democracia de la Fundación Nacional para la Democracia. Iván también tiene el premio del directorio democrático cubano, el premio Libertad. Iván es una figura reconocida tanto dentro de la isla como en el exterior. Eso lógicamente el régimen cubano no se lo perdona a Iván Hernández Carrillo. La Central de Trabajadores de Cuba desde el año 1939 en que fue su fundación defendió históricamente las conquistas de los derechos de los trabajadores cubanos durante todas las presidencias y durante situaciones difíciles que existieron dentro de Cuba. Lamentablemente en el 1959 en el décimo y en el onzeno congreso de la Central de Trabajadores de Cuba evidentemente el régimen veía un peligro en la Central de Trabajadores de Cuba. Veía un peligro en que los dirigentes sindicales históricos de esa central tuvieran la representación de los trabajadores cubanos. Y lo primero que hicieron fue tratar de desmontarla y la lograron desmontar. La desmontaron y lo que crearon fue en la práctica un departamento estructural del Departamento de Organización del Comité Central del Partido. La Central de Trabajadores de Cuba está en primer lugar controlada por el Partido Comunista de Cuba y por los diferentes organismos del régimen cubano. La Central de Trabajadores de Cuba responde desde el punto de vista ideológico como pudimos ver a raíz de los hechos del 11 de julio donde la primera organización sindical, donde la primera organización de masa dentro de la isla que salió a apoyar que fueran reprimidos los trabajadores cubanos que se encontraban en las calles reclamando su derecho fue la Central de Trabajadores de Cuba. Fue un gordito que dirige la Central de Trabajadores de Cuba que nunca en su vida ha sido dirigente sindical. Que lo que era el primer secretario del partido en la provincia de Artemisa. Ese señor Ulises Gilarte de Nacimento, igual que su antecesor Pedro Ross Leal, jamás en la vida sudaron la camisa, jamás en la vida fueron a un surco, jamás en la vida cortaron caña, jamás en la vida pusieron un ladrillo en una obra. Esos son los dirigentes sindicales que están en Cuba. Ulises Gilarte de Nacimiento, igual que sus tres antecesores, es decir, Roberto Vega Menéndez, después Pedro Ross Leal, ahora él, los tres fueron miembros del buro político. Los tres son miembros del buro político. Cuando tú eres miembro de un buro político, cuando tú estás en la cúpula dirigente y esos 14 dirigentes del buro político dirigen todos los destinos de ese país, ese señor no puede ser dirigente sindical. Ese señor es un dirigente del partido, ese señor responde al partido. Pero no solamente responde Ulises, responden los secretarios provinciales. Las 14 provincias del país tienen un secretario provincial. Esas estructuras están muy bien diseñadas, están diseñadas en base a la histórica estructura que tenía la Federación Sindical Mundial en los diferentes países de Europa del Este, donde funcionaban de que el partido, en la práctica, era quien dirigía las centrales sindicales. Esto se llevó, Aníbal hablaba del Código de Trabajo del 2014, también lo mencionaba Iván. Ellos llegaron hasta el punto de que como recibían tantas críticas por parte de la Organización Internacional del Trabajo referente a la contradicción que existía entre la legislación cubana y los convenios que tenía firmado el régimen cubano ante la Organización Internacional del Trabajo, basta señalar que Cuba tiene 90 convenios. De estos 90 convenios, el 79% han sido firmados antes del año 1959. Es decir, los convenios fundamentales están firmados antes de que Fidel llegara a tomar la dirección del país por la fuerza como lo hizo. El régimen cubano continúa de forma constante oponiéndose a todas las decisiones que se derivan del Comité de Libertad Sindical, que se derivan de los cuatro reportes del Consejo de Administración y lo que nosotros más tememos, porque bueno, dentro de la isla ya tenemos ejemplos de cómo el régimen responde a los principales opositores. Está José Daniel Ferrer detenido, incomunicado, nuestra solidaridad con él, nuestra solidaridad con su familia, exigimos desde este foro la libertad de José Daniel Ferrer, también las de Félix Navarro, también la de Sailín Navarro, la hija de Félix, y de todos los prisioneros políticos que se encuentran detenidos desde el 11 de julio. Y van a expresar que hay 130 trabajadores. Nosotros le hemos enviado a este listado al director general también solicitando que la Organización Internacional del Trabajo se pronuncie referente a la temática de cuando trabajadores que están afiliados, están vinculados a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, salen a protestar de forma pacífica, son detenidos, son golpeados y son llevados a las cárceles a duras condenas. Lamentablemente el pueblo cubano lo conoce y yo lo único que voy a hacer es reiterarlo. La Central de Trabajadores de Cuba no responde a los trabajadores cubanos. La Central de Trabajadores de Cuba es una estructura del Comité Central del Partido y por ende siempre va a responder a ello. Dentro de este contexto creo que reviste una vital importancia el tema de la libertad sindical, el tema de la libertad de los trabajadores cubanos, pero también el tema de la solidaridad internacional. Por eso estamos reunidos aquí en la ciudad de Costa Rica agradeciéndole a la Universidad Autónoma de Centroamérica la posibilidad de hacer este evento en su sede. Por eso es que estamos pidiendo que se cree, en primer lugar, una comisión de apoyo, un organismo de apoyo, como quisiéramos llamarlo, un comité de apoyo internacional al sindicalismo independiente dentro de la isla, a estos valiosos trabajadores que de forma diaria se enfrentan a la situación que expresaba Zúñiga. Es decir, desde que te levanten en cualquier parte del mundo tienes derecho a tener acceso a internet, a tener acceso a la luz, a poderte dar una ducha. En Cuba lamentablemente una ducha, es decir, tomar un baño con agua, en Cuba lamentablemente eso no existe, la canasta familiar es excesivamente cara. Zúñiga expresaba un dato muy interesante, el poder de compra del salario. El poder de compra del salario de Cuba es uno de los más bajos del mundo. Los niveles de productividad en el país también son pésimos. Cuba se encuentra en recesión, es decir, si ahora se habla de la recesión a nivel global que el gobierno cubano ha tomado como pretexto, al igual que tomó el COVID como pretexto para establecer medidas de represión contra la población, es decir, el hecho de la recesión global que existe en estos momentos no es un pretexto. Cuba está en recesión, Cuba está en huelga de brazos caídos en 63 años y los problemas económicos siempre lo han tratado de resolver a través de, primero, del Consejo de Ayuda Mutua Económica que financió proyectos en Cuba enormes, proyectos que pararon en nada, proyectos. Cuba tenía la primera termonuclear de un país de América Latina financiada por los rusos. Fue un megaproyecto donde se invirtieron en más de mil millones de dólares en la época que se hizo, años 1970 y pico, 80. Eso en la actualidad sería, como está el dólar, serían 5.000 o 6.000 millones de dólares. Ninguna de esas obras que se invirtieron en aquella época han tenido repercusión en la mejoría del trabajador cubano, en la mejoría de la población. Y hemos llegado a estos niveles donde la población cubana está con 16 horas de apagones, donde no hay hospitales, donde no hay medicina, donde dependen de la caridad pública, donde dependen de las remesas de esos miles de cubanos que en un momento determinado el régimen expulsó, que los catalogaron de gusanos, de personas que están radicadas en Estados Unidos, que están radicadas en Europa y que son los que sostienen realmente la economía cubana en estos momentos. El régimen cubano es incapaz a través de lo que ellos dicen sectores priorizados de la economía. El turismo no funciona. Un dólar ellos gastan. Es decir, para producir un dólar se invierten 75 centavos. Es decir, 25 centavos solamente en la utilidad del sector del turismo. El gobierno cubano, la economía cubana está totalmente fracasada, está en un proceso de quiebra. Y de ahí la importancia que los trabajadores cubanos tomen conciencia de esta problemática, el pueblo cubano en general, los estudiantes que estuvieron muy presentes en las calles de Cuba. Esa juventud que prefiere tirarse a emigrar en los últimos 10 meses, para que exista una idea, han emigrado de Cuba 200 mil personas. Cuba se está descapitalizando. Se está descapitalizando porque las personas jóvenes, las personas de mejor formación, son las que se están yendo del país. Y lógicamente eso va a tener un costo a la larga. Cuba es uno de los países de América Latina que tiene una menor tasa de natalidad. La fuerza laboral en Cuba tiene un altísimo nivel de envejecimiento. Entonces, es lamentable. Pero bueno, por suerte, como decía Iván, estamos próximos. Y la única manera, el único camino que tienen los cubanos, en primer lugar, es que ellos mismos rompan esas cadenas y se tiren a las calles. Y eso sería de forma definitiva. Es decir, salir a la calle, van a contar con el apoyo internacional. Aquí está el apoyo de los sindicalistas de América Latina, está el apoyo del exterior, está el apoyo de todos los exiliados que erradicamos de una forma u otra. Y también desde este podio pedirle a la prensa nacional cubana, a los periodistas, que sean profesionales, por favor. Hagan las investigaciones que tengan que hacer. Reflejen la realidad del pueblo cubano. No definan ciegamente una sociedad que ya no existe, un partido que es un fracaso, una sociedad y un modelo político que ha fracasado. Ustedes son responsables también del futuro de la isla. A los militares cubanos, que cuando la cúpula dirigente dé la orden de atacar a esos trabajadores que estén en la calle, no se presten a eso. No se presten a eso. Los delitos de lesa humanidad no caducan. Y ustedes pueden ser llevados por obedecer las órdenes del régimen a la cárcel por muchísimos años. Nadie quiere enjuiciar a los militares cubanos, nadie quiere enjuiciar a la policía cubana, pero sí vamos a tener el derecho de llevarlos a juicio a aquellos que tengan las manos manchadas de sangre. En Cuba la gran parte de la población, la gran parte de muchísimos dirigentes, tienen las manos manchadas de culpa. Culpa no significa cárcel. Sangre significa cárcel. Muchísimas gracias.